La semana pasada estuvimos realizando todas las actividades que culminaron el viernes con la conformación de los dos equipos, de cuatro estudiantes cada uno, o sea que se armó un orden de mérito y bueno, y se dieron a conocer los nombres que conformarían los dos equipos para las instancias internacionales. ¿Cómo fue esta preparación? ¿Qué actividades se desarrollaron? Lo que hemos realizado fue durante el mes de marzo, fueron preparaciones netamente de manera virtual y ya durante la semana pasada sí vinieron a nuestra universidad 14 estudiantes de todo el país que durante los días lunes, martes y miércoles y parte del jueves tuvieron clases más de todo de parte práctica en los laboratorios con diferentes profesores en diferentes áreas de la biología y luego fueron evaluados con un examen teórico de nivel internacional y un laboratorio de trabajo práctico, bueno, sobre los puntajes obtenidos en esas dos actividades se armó el orden de mérito. Y recuérdenos dónde se va a realizar la instancia internacional y cuándo. La instancia internacional se va a realizar del 7 al 14 de julio en la ciudad de Astana en Kazajistán y la Iberoamericana en el mes de septiembre en La Matanza, Cuba. Y los certámenes nacionales, ¿cómo se están preparando? ¿Tienen novedades en cuanto al financiamiento para realizar esta actividad? Estamos preparando en este momento una propuesta que nos solicitaron desde la Secretaría de Educación para presentar el día viernes, donde nos informaron hasta ahora no sabemos si vamos a tener presupuesto ni con cuánto vamos a contar, pero las actividades en el caso sean aprobadas serían a partir del segundo semestre. Así que bueno, hasta que no tengamos esa aprobación de parte de las autoridades, no estamos realizando ninguna actividad con lo que tenga que ver netamente del año 2024. Esta presentación es el viernes, ¿cuándo podrían tener ya una respuesta formal? No lo sabemos. Esta propuesta la tenemos que presentar el viernes, ahí nos dijeron que se va a armar como una comisión a nivel de la Secretaría, donde van a evaluar la propuesta, puede haber algún tipo de reuniones con los equipos de las diferentes olimpiadas para realizar las correcciones que crean pertinentes, y después esa propuesta ya se va a... ellos mismos la van a presentar, que se haría con la Ministra del Capital Humano, y bueno, y ahí supongo que nos informarán si estarán aprobados o no, y en el caso de estar aprobado con qué presupuesto contaremos. Es preocupante, ya que aún no tengan novedades sobre esto. Sí, la verdad que sí, porque la resolución que respaldaba todo el programa de olimpiadas venció el 31 de diciembre, o sea que a partir de esa fecha no tenemos ningún marco legal ni aprobatorio que nos permita poder realizar esta actividad, igual que los certámenes internacionales de este año, no está asegurada la participación de los equipos argentinos en las dos instancias, ni tampoco de los ocho estudiantes. Contamos con fondos que han sobrado el año pasado, pero obviamente que son insuficientes para poder cubrir los pasajes de los seis personas de cada equipo. Bueno, estamos evaluando a ver cuántos chicos van a poder viajar, y si podemos conseguir algún tipo de fondo de manera extra.